Y el grito, el grito, el grito, el grito Eso, ahora, ahora si, ahora si, a ver Dónde está la mano, arriba chicos, a ver Arriba la mano, todos, a ver Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 ahí está la gente bonita La gente que está gozando por el fondo A ver, vamos todos Todos vamos a levantar las manos arriba Fuerte, 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 fuerte A ver, todos vamos a sentarnos Pero que se escuche en todo Lima A ver, vamos chicos, a ver Todos dicen Y la mano más arriba Y la mano más arriba La mano más arriba La mano más arriba Eso Y con los ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Las mujeres o los hombres? Y las mujeres son brindas Y los hombres el silbido bien fuerte Y esto dice que ahora Si quiere que le vayan a la mano, ha salido todo, a ver Arriba, 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 arriba Ahora Te amo Toda la vida te amo Te quiero Más que a mi vida te quiero Porque dudas tan Si sabes lo que siento Porque dudas tan Si sabes que te quiero Si sabes que te quiero Eso Vamos, vamos Así está Más que a mi vida Y las chicas Y las chicas Vamos a decir Eso 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 Por este lado Te amo Te amo Toda la vida Toda la vida te amo Así es Te quiero Más que a mi vida te quiero Y ahora Porque dudas tan Si sabes lo que siento Porque dudas tan Si sabes que te quiero Si sabes que te quiero Y ahora vamos a prepararnos Todos acá Y ahora vamos a prepararnos Vamos a ir a ver Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba 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 Las manos arriba Hey Hey Las manos arriba Si no te amo ¿Viste? Eso Eso Ahí están A los presidentes hermanos De fumo Un día que hay todo Es un querido Que se ha gozado Para él Te extraño Toda la vida A cada instante te extraño No puedo Vivir sin tu cariño Y no Porque dudas tan Si sabes lo que siento Porque dudas tan Si sabes que te quiero Si sabes que te quiero Eso Vamos a ir a parlo Yo voy a ir a parlo Que se ha gozado Me hace falta Te extraño mucho Más que a mi vida Te quiero tanto No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Si tú no vienes Tú sé qué hacer Me hace falta Te extraño mucho Más que a mi vida Te quiero tanto No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Si tú no vienes No sé qué hacer Eso Ahora Eso Arriba la mano Arriba la mano Arriba 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 Rosa Vamos 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 Vivir A ser rígido Suicidad Mardo Y cantando Por amor Eso 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 Si Eso 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 Y las chicas dositas de la porra Ahí está la chica Mazzanere ¿Dónde está la chica Mazzanere? Y ahora Tiene como dos a ver Alfredo Melina Ahora sí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el osito? Sí, sí, a ver Las chicas dos Prepárese, prepárese Porque ya vienen las canciones Y les esperamos dos veces Ahora Se juega, se juega ¡Dama! ¡Dama! Y las chicas, a ver Las chicas que no se han cansado ¡El grito bien fuerte! Eso Así Ahí dijeron Que las mujeres están ganando Y los hombres están quedando atrás ¿Qué pasó? A ver ¿Dónde están los hombres? A ver que levanten la mano ¡Dama! Ay, Dios! ¡Dama! ¡Dama! Dama! Gracias.